Niegame Yo también Tengo ganas De gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Les daremos La noticia Por lo pronto Mi amor date prisa Tengo ganas De hacerte el amor Más adelante Daremos Declaraciones Por lo pronto Monita te pones Que esta noche Será superior Más adelante Hablaremos De lo sucedido Que al final Era nuestro destino Y anunciarlo Era nuestra ilusión Pero más adelante De lo sucedida Casi ajo Sancione Casi No Na No Ludo Sancione Casi